flechas, ahí, la tecla I, tomas este y lo jalas y S-U-P-R en el teclado, queda un fotograma ahí escondido, presiona la flecha para avanzar, jalas este otra vez y S-U-P-R, y entonces ya quedó aquí, vamos a ver los fotogramas, clic en esto, ahí aparece. Entonces ya, desde el fotograma cero y, ahí, otra vez la tecla I, tomas este y lo jalas para acá, S-U-P-R, y ya quedó. Curioso, como al principio se esconde un fotograma, pero al final no. Bueno, y entonces, este ya lo guardamos. Y, aquí, documentos, escritorio. Vamos a trabajar ahora con la pantalla verde. Este tipo de fondos se utilizan para que, como en Illustrator, que presionan la tecla I, le da así, o es control I, ya no me acuerdo. Y, aquí, te puede seleccionar todo el color de manera uniforme. Esa es un, es una animación, modelado y animación en 3D. Se ve bastante bien, por ahí se le resbalan las patas en algunos fotogramas, pero está bastante bien, entonces, se ve casi real. Bueno, puede ser que en algunas ocasiones te aparezca este icono, entonces, sería conveniente exportarlo mejor. Vamos a ver, exportar para web. A ver, que opción nos da. Archivo, exportar para web. Para iPhone. Ok, todos son H.264. Vamos a ponerle escritorio, que es la velocidad más rápida, para que se tarde menos. Pero, entonces, ya habíamos visto que el H.264 es un algoritmo de compresión estándar para Internet. Aceptar. Y, vamos a ver aquí. Normalmente, este proceso se tarda un poco, dependiendo de la capacidad del equipo. Bueno, entonces, aquí tengo parte de la composición, bueno, en lo que se termina de exportar esto a una buena velocidad. Vamos a buscar también un fondo de pantano. Ok, voy a utilizar solo una para este ejercicio, no tardarme mucho. Espero que ustedes utilicen más. A ver, guardar imagen como, si me da JPG. Aparte queda aquí un cuadro, si es JPG. Este cuadrito de aquí. Pantano. Guardar. Ya está ahí. Vamos a ver, ya terminó aquí. Entonces, cierro este. Este ya lo tiramos. Debe de ser este. Bueno, no abrirlo con doble clic. Si no, botón derecho abrir con. Que nos da por defecto este. Lo puedes cambiar desde aquí, propiedades. Se abre con, cambiar. Sería recomendable que hicieras esto con un archivo MP4. Para que ya siempre lo aplicar, aceptar. Siempre que le des doble clic, lo abra directamente con QuickTime. Este aquí ya lo podemos ver. Bueno, este también tiene música. Oye, podemos dejarlo así. Escuché que tuvieron problema para colocar audio en sus trabajos. Bueno, pues vamos entonces a, ¿cuál era? Es este. Lo jalamos aquí. Importar como archivo seleccionado. También está la imagen. La colocamos. Y si queremos que el archivo sea del mismo tamaño, recuerda, lo seleccionas. Y le das clic aquí. Crear una nueva composición. Esto está en Full HD 1920 x 1080. Composición 1. Lo puedes nombrar. Caiman. Me faltó ahí el acento. Velocidad de fotogramas. 24. Y aceptar. Ya tenemos aquí la composición. Ah, ok. No tiene el video. Nada más lo jalamos aquí. Qué curioso. Lo hizo más. Ah, es que lo hizo como 4V. Bueno, Control Z. A ver, va otra vez. Estamos en la posición de edición. Bueno, recuerda que para escalar aquí necesitas presionar la tecla de Shift. Esta pantalla se utilizó originalmente en escenas donde aparecían seres humanos. Entonces, se utiliza este tono de verde. Originalmente se utilizó, vamos a ver aquí, era la pantalla azul. El ladrón de Bagdad. Es la primera vez que se utilizó en 1940. Bueno, unos pocos años antes. ¿Cuáles eran los trailers antes? Dígate, casi tres minutos de trailer. Vamos a ver aquí la escena. También para esta, pues, están atrás las personas. No sé si lo alcanzan a ver. Aquí, por ejemplo, cuando va volando. Y aquí se utilizaban, por ejemplo, podrían ser, bueno, un pie de stop motion. Y aquí vemos al ladrón ahí tratando de salir. También se hizo con pantalla verde. Quedó bastante bien, casi no se nota. Bueno, pues, eran este tipo de escenas donde los actores, pues, se supone que están en lugares donde además es algo riesgoso. A ver, se alcanza como a ver muy saturado de azul. Bastante aceptable los efectos. Hasta que con Christopher Reeve en Superman, pues, el traje era azul y el fondo era azul, se perforaba el traje. Entonces, se utilizaron la pantalla verde. Es la que se utilizó en Star Wars. Era, pues, hasta Superman se usó siempre la pantalla azul. ¿Por qué este tono de verde, por qué este tono de azul? También hay rojo y hay amarillo. Porque esos tonos no los tenemos en la piel. Entonces, era principalmente para separar seres humanos sin tener que, pues, estar seleccionando parte por parte. Bueno, aquí tenemos una serie de efectos. Y aquí en efectos vamos a buscar. Hasta que los está cargando, por eso está dando vueltas ahí la bolita. Cuando das clic en este espacio, automáticamente el programa empieza a cargar algunas cosas. Estas son también en bibliotecas, de las más pesadas, ¿ves? Y aquí simplemente escribes Key en inglés, Keylight, y aquí te aparece. Este filtro, Keylight 1.2, antes se compraba como un public plugin, pero decidieron comprar los de Adobe, porque era el que más usaba. Y finalmente lo incluyeron aquí. Con Screen Color, le das clic aquí, y con un clic le dices que este es el que quieres quitar. Recuerda que el fondo en After Effects es de color negro. Entonces, el negro que estamos viendo ahí, no es que lo haya cambiado. Simplemente ya lo hizo transparente con un solo clic. Tiene algunos valores. Por ejemplo, voy a... Me regreso aquí. Recuerda que todo está, se guarda por pestañas. Esa es mi otra pestaña, donde la veo. Los controles, a ver, voy a cerrarlo. Aquí está. Proyecto. Voy a cargar la otra imagen aquí abajo. Recuerda con Shift. La vamos a hacer un poquito más grande. Entonces, aquí puedes ver que efectivamente hizo transparente la imagen. Ok, bueno. Lo que vamos a hacer aquí... Vamos a bajarle el audio. Aquí tienes cuando un clic tiene audio, automáticamente se activa. Además de los efectos y de transformar, se activa audio. Y aquí en los niveles de audio puedes bajar los decibeles. Ahí ya los bajé. Ahí siguen todavía, pero ya no alcanzamos a percibirlos. Vamos a dejarlo así como en menos 24, porque está muy alto el sonido. Vamos a dejarlo así como en menos 24, porque está muy alto el sonido. el vídeo ya puedo cerrar este aquí a este le puedo poner un candado porque éste no lo voy a estar moviendo si presionó la tecla control control v a ver control c copiar control v pegar puedo crear una copia de esto entonces a ver vamos a ver aquí editar editar es este control d también la opción para editar esto pero esto está muy grande decirlo dura solamente 30 segundos control acá primero vamos a darle más tiempo aquí desde 30 vamos a ponerle 60 120 que dura 44 segundos recuerda que también tu área de trabajo la puedes cortar con esta herramienta ya lo tenemos aquí vamos a hacer esto más pequeño y aquí tenemos esto también que pues se quedan los 30 segundos originales que tenía como lo haces más grande nada más lo calas y aquí donde cambia por ejemplo en esta parte recuerda que aquí puedes ajustar también por fotogramas por ejemplo 0 5 ya regresó ahora suponerle otro 0 9 ahí ya aparece este estamos buscando uno antes creo que es en el 8 entonces aquí voy a dejar que en esta parte aparezca el cocodrilo el caimán como venía caminando ahí y aquí voy a cortar este entonces bueno aquí lo que quiero es por ejemplo animar el fondo pese como se está desplazando aquí viene ya como de lado aquí las flechas desplazan en premiere y se avanza su fotograma bueno sería más o menos por aquí vuelves a presionar control de duplicar y vuelves a recortar y el otro pedazo que no necesitas lo jalas y lo colocas aquí esta parte es la que queremos animar entonces este lo puedes mover para acá y se va a hacer el de atrás ok ahí se acuerdan como mover los objetos en after effects tecla P de posición se abre este solamente activas el control del tiempo y aquí movemos este para acá guardo la animación ok igual puedes ocultar lo que ya no necesites claro que el que animé fue el de abajo con razón se ve enojado ok ahí ya salió entonces este igual lo bloqueamos lo podemos ocultar y aquí por ejemplo también puedes copiar este control de duplicar y aquí lo puedo invertir no tiene como mucha variedad pero bueno ya lo invertí aquí este es el que quiero por Z ok es como Photoshop a veces que le das click y seleccionas cosas que no querías ahí está posición ahí ya va avanzando ahorita les muestro como debería de quedar aquí ya tenemos recuerda lo puedes hacer más grande sería este que está acá ok todos nuestros cortes de edición deberían de quedar así como estos ok ya le puse un candado aquí igual los puntos claves nada más los seleccionas y los borras luego aquí cambiaríamos el fondo y aquí también va avanzando hasta acá hay algunas donde no necesariamente vamos a dejar nada más hasta esos que avance pero es exactamente igual aquí haces más chico todo control D seleccionando esta ya la duplico quitas este espacio de aquí y este espacio de acá aquí hay uno donde solo se mueve aquí control D tomo este pedazo lo jalo para acá tomo este otro lo jalo para acá aunque no lo crean solo con este segmento estamos aprendiendo aquí muchas técnicas de edición con este programa control D cierras aquí cierras este de arriba y continuamos hasta este control D y vamos a agregar un título al inicio los títulos se agregan desde aquí entonces también puedes tomar toda la edición vamos a cerrar estos y estos de acá voy a quitar los candados y podemos seleccionar todo o también desde aquí con Shift aprietas y arrastras entonces aquí vamos a hacer un espacio adelante la herramienta de texto aquí te aparece también para poderla diferenciar no queremos que aparezca en toda la secuencia nada más aquí doble clic y te vas aquí en este lado así como sacamos los efectos de aquí tienes aquí diferentes caracteres puedes subir el puntaje y también cuando desactivas tienes que presionar Shift es decir te sales del modo de edición aquí y lo puedes hacer más grande te da una capa de texto S-U-P-R y ya la borramos y solamente dejamos en este espacio entonces podrías necesitar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 imágenes diferentes de fondo para que coloques esto el ejercicio debe de quedar así también les paso este como referencia pero utilicen aquí se utilice la misma imagen de fondo control F se ajusta en pantalla esto es un poco un poco pausado por la transmisión en la red aquí moví el fondo también es la misma imagen solo la estoy rotando casi no el fondo ahí salió un brinco como pudieron notar en el fondo hay que tener cuidado con eso otro ahí otro corte más igual con igual con el fondo puedo quitar esos fotogramas volverlo a cortar y ya quedaría sin tenerlo que meter nuevamente a bien no 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 no